Maestro Margele, esto es real, ¿qué dice? Con padre Nelson y a mi ser, uno con trago es una vaina, ¿no? Ella es tu amiga, y no cualquier amiga, tu mejor amiga Y te ha demostrado, que está contigo cuando más la necesita Ella me besó, y yo lo callé, ahora que lo sabes todo, yo no sé qué hacer Pero ella culpable no es, tampoco yo, el licor nos transformó, no era ella ni era yo Y nos debe perdonar, porque solo fue un error, de un par de borrachos Nunca hubo mal intención, esto nunca se tradió, ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y nos debe perdonar, porque solo fue un error, de un par de borrachos Esa borrachera loca, no va a acabar con nuestra historia Debería pensar muy bien la cosa, y borrar eso de tu memoria Porque el culpable ya no es, tampoco yo, el licor nos transformó, no era ella ni era yo Y nos debe perdonar, porque solo fue un error, de un par de borrachos Comparenables, tanto escándalo por un besito, men Que baila no Mis queridos doctores, Marco Petro y Martín Prato Por la belleza colombiana Ella es tu amiga, jamás hubo un acuerdo para hacerte daño Tan solo fue un besito, tan solo fue un besito, no se repetirá, porque no nos amamos Tan solo pasó, y yo me callé, y ahora que lo sabes todo, yo no sé qué hacer Pero ella culpable no es, tampoco yo, el licor nos transformó, no era ella ni era yo Y nos debe perdonar, porque solo fue un error, de un par de borrachos Nunca hubo mala intención, esto nunca se planeó, ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y nos debe perdonar, porque solo fue un error, de un par de borrachos Por un beso de tres segundos, no lo llevo a nuestro futuro No me digas que esto acaba, por algo que no fue casi nada Porque el culpable ya no es, tampoco yo El licor nos transformó, no era ella ni era yo Y nos debe perdonar, porque solo fue un error, de un par de borrachos Ella es tu amiga, y no cualquier amiga Tu mejor amiga